Ya me olvide la intro ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Andrade y sean bienvenidos a un nuevo video Yo te quise demasiado, aunque no lo asimiles Te rescate del fondo y aparecía del cine Y esta tela de disco, pues mi lápiz me lo pide Quise escribir de amor y tus recuerdos me lo impide Y bueno gente, como ya estarán viendo en el título del video del día de hoy Volvemos a reaccionar a BTS, ya que toda la gente me estuvo pidiendo que Me decían, vuelve a reaccionar a BTS ya que solo has estado reaccionando Bueno, para la gente, para las cantidades de gente que me estaban pidiendo eso Pues aquí estamos, esta vez como ya estarán viendo en el título Vuelvo y repito, vamos a reaccionar a Mike Drop Que es una canción que sinceramente me la han pedido bastante Por eso tomamos esta decisión de reaccionarlo Y por obvias razones ya se darán cuenta que no estoy solo Aquí estoy con mi amigo Ismael, brother, preséntate a la gente No sé, de la forma que tú quieras Es como el típico ecuatoriano que se va un mes a España Y ya vuelve hablando, madre mía tío Se fue un mes a Colombia No, no, no Con ocho meses Pero ya eres colombiano entonces Muestra tu identificación No la tengo acá Bueno, entonces no es colombiano Estoy obligado haciendo videos Estoy obligado acá Bueno, en fin, vamos a revisar rápidamente el video Como podemos ver tenemos 859 millones de visualizaciones Hace 3 años, bastantes vistas Aunque como por ejemplo podemos ver aquí Mira, acá esta canción, Dynamite Que por cierto ya la reaccioné en el canal si no la has visto Anda a mi canal y revisa ese video que ya lo grabamos Por ejemplo, Dynamite tiene solamente 5 meses Y tiene, si no me equivoco, más visualizaciones que Mic Drop O sea, este no es el video más apoyado de BTS Pero es un video que, o sea, las visitas, los números hablan por sí solos Entonces vamos a entrar al video, vamos a pausarlo un momento Porque todavía no queremos reaccionar de golpe 13 millones de visitas Me sorprendió negativamente Pensé que iba a tener más visualizaciones Sinceramente no entiendo mi ignorancia Al momento de confundir los likes con las visualizaciones Así que tenía que hacer esta pausa para disculparme con todos ustedes de mi estupidez Seguimos con el video Pero bueno, tampoco es que tenga demasiado... Yo tenía muchos dislikes Bueno, a ver En cantidades Para 860 millones de visualizaciones 300 mil likes Dislikes, perdón Son pocos Tampoco es que sea muy hateado Vamos a reaccionar a esta canción Tengo bastante intriga Ya tienes puestos los auriculares Me pongo los auriculares y vamos a ver Y en 3, 2, 1 Play A darle perrito Esta me he dado cuenta que es la productora de BTS Siempre... 2017 Nuevo el video Nuevo, nuevo no es Hombre o mujer Rápido, así de golpe Hombre Hombre, ok Hombre yo también digo Ah, es el tipo de hockey Pues también yo Muy pendejo soy Si, es este hockey No lo había reconocido Esa transición estuvo buena Esta me hace cuerda A la típica toma de Mi novia De seguro vas a esa fiesta Y vas a estar rodeado de chicas Mis panas y yo A las 12 de la noche Después de tomarnos un tampico Así loco Literalmente Uy, están buenas las tomas ¿Cómo hicieron eso Que sea todo estático? Esto ya es algo más Electrónica Adopter Perro Buena Eso perro es una cárcel Una prisión O si lo es Y ahora verificamos Eso ahí Porque son pintas Perra Son pintas Mira, mira Si tú fueses mujer Le harías a ese tipo Si ese tipo Ojo Tú eres mujer, ¿no? Ese tipo te dice Sabes que me gustas mucho Quisiera conocerte ¿Le haces o no le haces? Ojo Hablando físicamente Nada más Posiblemente Sí o no Posiblemente Eso significa sí Eso significa que sí Seguimos con el video Se maneja en tremenda facha Eso, eso Eso no sé cómo lo hacen Te lo juro Que todo se ve El fondo prácticamente Todo se ve en cámara lenta Pero el objetivo Que en este momento Es él Bueno, pues él sí va A la velocidad normal Seguimos No, pues él sí va 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 sabes que me llama la atención ver que casi todos o casi todos tienen el corte de pelo bastante parecido es como un medio honguito con una raya al medio tipo bueno ese tiene un tipo cerquillo este de acá creo que tiene un gorro que es el pelo bueno pero es como el tipo el típico peinado de trunks cuando llega del futuro para avisarle a la tierra que freezer va a llegar y no 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 avisa de los androides pero lo mata freezer también eso las coreografías son bastante variadas eso me gusta bueno autotune tiene autotune si si me fijé pero este man es tipo rap bueno es rap básicamente que flow ese tipo como bailan tan bien yo ya me veo y llama calambre tres veces explota imagínate todo el dinero que hay invertido solamente en esa toma mira los carros de todo loco esa transición me encantó esto parece la típica película de zombies loco con el fondo así cuando le metieron ya más lento ya tenía que respirar ya bailaron muy rápido bebé dale 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 Esto es todo, ¿no? Bueno Inicialmente, ¿qué puedo decir? No había escuchado yo a BTS en esta versión como de música electrónica Bueno, como el género es K-pop, valga la redundancia, siempre cantan pop Hacen pop Claro Y está chévere que hayan hecho una colaboración con Steve Hawking Que es un DJ bastante famoso, bastante conocido Y esa combinación de pop, trap, ¿qué más había? Bueno, la misma electrónica Estuvo chévere, había bastante variedad Así que yo, o sea, últimamente he sacado estas conclusiones De que la gente que escucha K-pop tiene bastante variedad O sea, si a ti no te gusta un estilo en específico Te gusta todo en uno solo Eso, y no es algo que en otros géneros se lo suele relacionar bastante Yo lo he visto, por ejemplo, como Blackpink Que hace también cambios de estilos y de géneros Y lo juntan todos en un solo tema Y es bastante chévere Y bueno gente, ya saben si... Bueno, así no era Y bueno gente, ya saben si te gustó este video, por favor, déjate tu like Comparte ¿Qué más tienen que hacer, loco? Comenta acá abajo si quieren escuchar una canción Acá abajo en los comentarios En cualquier lugar, ya saben, comenten También por aquí les voy a dejar el Instagram Por aquí va a estar el de él Y por acá va a salir el mío Vayan a seguirnos Ya que por Instagram Tienen contacto directo con nosotros Yo al menos respondo todos los mensajes No sé, no usa su celular Tiene su celular No voy a decir cómo Pero yo no sé cómo sigue valiendo eso Sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video gente A toda la comunidad del K-pop Blinks También a los ARMYs A todo el mundo en general Nos vemos en la próxima Chao